¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, buenas noches. Muchas gracias por asistir. Mi nombre es Martín Terra, mi compañero de Nicolás Álvarez Moya. Queremos darles las gracias a Rosana y a toda la gente que hizo posible que estuviéramos acá, a Rafael Peraza. Es muy importante lo que están haciendo, aunque les parezca que no, porque cada uno de las personas que viene, que asiste, se transforma en un portador de... en un posible comunicador, ya sea dentro de su círculo de amigos, dentro de su familia, compañeros de trabajo, de lo que les vamos a hablar hoy. Es el tema de la famosa Ley de Inclusión Financiera, mal llamada Ley de Inclusión Financiera, pero más que nada de esclavitud banquera. ¿Por qué la asistencia de cada uno de ustedes es importante? Porque de esto el Gobierno y los medios de comunicación solamente hablan maravillas de esta ley. no nos mencionan en los grandes medios de comunicación, por eso ustedes no van a ver en los grandes medios, ya sea televisivos, radio, en fin, no van a ver críticas a esto, más allá de alguna pedrada por elevación que tiran por el costado, en algún problema muy puntual. ¿Por qué se da esto? Básicamente, ningún canal, ningún diario, ningún medio importante quiere perder los cientos de millones de dólares que se gastan al año en publicidad oficial. Hay medios de comunicación que si no fueran por la pauta oficial tenían que cerrar. y más hoy con el acceso que cada uno tiene de su teléfono a un diario a las noticias, es decir, son totalmente dependientes del Gobierno. Muchos de ustedes se deben acordar, tal vez los más jovencitos no tanto, de algo que pasamos los uruguayos hace apenas 5 minutos en términos históricos, que fue la crisis del año 2002. En el 2002 Uruguay revivió una de las etapas que prácticamente se van dando año más, año menos, con intervalos de 20 años en las crisis económicas. La última había sido la La Tablita, bueno, 20 años después al Uruguay le tocó sufrir una crisis como nunca antes, incluso creo que peor que la de La Tablita. Los daños fueron inconmensurables, no solamente por el dinero que cada uno puede haber perdido o no, la gente que tuvo que cerrar quebró sus negocios, en un período de menos de un año hubo gente que perdió el trabajo de, el producto de trabajo su padre, su abuelo, lo perdió en nada. Lo perdió en un abrir y cerrar de ojos y quedaron con una mano atrás y otra adelante. gente que se tuvo que ir del país, gente que se suicidó, más aquí o más allá todos conocemos a alguien que perdió su negocio, que perdió su chacrita, que tuvo que rematar hasta las cubiertas de repuesto que tenía del tractor porque lo embargaron pero hasta por los siglos de los siglos y hoy en día con eso tan cercano en el tiempo, estamos en el 2018, ya les digo, en términos históricos la crisis del 2002 fue hace 5 minutos y sin encambio parecería que gran parte de la gente se olvidó de eso y de la gente que quería prender fuego el Uruguay hace 16 años con la crisis, hoy en día no hay absolutamente ninguna crítica para el sistema bancario, nada. A ver, va de vuelta, para mí es humillante tener que decirle a gente que fue protagonista que estuvo metida ya sea en su rol de gobernante o lo que fuere hacerle una crítica y recordarle del año 2002 y lo que más me calienta es que me tomen por boludo, disculpando la palabra, la cara sí la tengo pero de boludo nada, de que me vengan a decir que la gente que nos está metiendo de cabeza ahora el sistema bancario internacional es que son carmelistas descalzas, que trabajan ¿qué? ¿gratis por hacernos un favor? a ver, nadie de los que está aquí nació acá abajo de esta mesa salió de acá un huevo la semana pasada, todos sabemos que los bancos están para ganar plata, no son centros de beneficencia, no son centros de ayuda social, un centro de ayuda social para tratar de sacar a la gente de una situación difícil puede ser una iglesia, puede ser una parroquia pero no un banco. Esta gente a finales de esta ley de inclusión financiera se aprueba en el año 2014 bajo el gobierno de José Mujica. Ya habían empezado a hacer tratativas, habían empezado a hacer conversaciones sobre esta ley a finales de 2010 y principios del año 2011. Es una ley que no fue redactada por el Poder Ejecutivo, fue redactada a pedido del gobierno y fue redactada por un estudio de abogados, un estudio muy grande, Ferreira, que fue el redactor de esta ley. De manera obligatoria meten a toda la gente dentro del sistema financiero. Te guste o no, tienes que estar dentro del sistema financiero. Le quitan la libertad de decisión a la gente de si quiere o no estar dentro de un banco. Por la razón es que fue ello. Siempre nos están corriendo con el verso de que esto mejora la seguridad. Seguridad que todos vemos está por el piso. el presidente de la república, el actual, dijo que esta ley fue pedida a gritos por la población. Se ve que esta pondecera que tiene el presidente de la república es bastante grande, porque la gente lo que le pide es que saquen los delincuentes de la calle, no el dinero de la calle. además, por desgracia, siempre tenemos una clase política que gobierna para, por y en función de lo que es la capital, lo que es Montevideo. El resto del interior, bueno, es que los canarios se arreglen después, y vamos viendo. Tienen un desconocimiento total de la realidad del interior, pero así, mal. Yo creo que si le sacan el teléfono y el GPS al auto, creo que no saben ni llegar a un poblado chiquito del interior. No tienen ni idea. Saliendo de los accesos no tienen ni idea de cuál es la realidad del interior, no tienen la más pálida idea. Desde hace un año, ya ahora, el próximo mes, estamos, va a ser un año que estamos tratando de llevarle el mensaje a la gente de que estamos haciendo algo para que no nos quiten los pequeños espacios de libertad que nos van quedando. Es por eso que hace un año estamos juntando firmas para esta papeleta. Esta papeleta es lo que estamos tratando de comunicarle a la gente que es la posibilidad que tiene de defender algo suyo, su libertad, su privacidad, su derecho de manejarse en la vida como mejor le parezca. Porque bajo la órbita de esta ley, la ley de inclusión financiera, todos somos evasores, todos somos delincuentes hasta que le provemos al sistema bancario lo contrario. Ahora Nicolás les va a hablar un poquito acerca de la papeleta y bueno, otras cuestiones relativas a lo que hemos estado haciendo desde mayo del año pasado. Buenas noches a todos, es un verdadero gusto para nosotros estar con ustedes hoy. Teníamos mucha ilusión de estar aquí en Rafael Pelaza. Era un pueblo que yo quería conocer, nunca se había dado la oportunidad, ha recorrido todo mi país, soy un enamorado de mi país y me enamoré del país cuando salí de Montevideo. Entonces, es un gusto estar aquí, estar en este lugar, que nos hayan permitido tener esta reunión, que hayan venido personas de diferentes puntos de San José, es un gran orgullo. Así que, gracias a todos, por venir a dar una charla, a una charla como esta, que si no es entretenimiento, no es diversión, no es risa, sino que contiene un mensaje bastante amargo. Nosotros venimos a advertir que estamos viviendo un momento clave en la historia del Uruguay. Nos están entregando, nos están entregando a la banca. Esta es una ley del 2014, como decía muy bien Martín, es una ley del gobierno de Mujica, hecha por un estudio privado, como hay Ferrer, y el Frente Amplio fue quien votó en diputados y en senadores por esta ley vergonzosamente totalitaria, fascista, criminal, que hay que tirar abajo. y depende de nosotros y de nadie más tirarla abajo. Porque quiero que sepan que no hay nadie que esté defendiéndonos, no hay ningún partido político que esté haciendo nada por tirar abajo esta terrible ley de bancarización obligatoria que el gobierno llama, como siempre utiliza esos lindos nombres, inclusión financiera. Esto es una bancarización obligatoria donde están dos cosas en juego. Una es el control total. Van por el control total. Quieren con un clic saber todo de ustedes. Algunos pueden decir ¿Y qué problema tengo? Yo no tengo nada que esconder. Yo les pregunto ¿Ustedes le abren la puerta de su casa a un extraño? Que sepa qué tienen en la heladera, cómo es su living, con quién duermen, los juguetes de su hijo, todo lo que hacen, a dónde van, con quién van. Bueno, mediante la bancarización obligatoria con un clic el poder político, el poder económico van a saber todo de ustedes. Y no es un tema menor. Estamos perdiendo privacidad. Vamos a estar desnudos frente al poder que va a saber todo de ustedes. Todo. Y lo segundo, por supuesto, es una gran pérdida económica. Esto no es gratis. Primero, ustedes ya no van a tener su dinero con ustedes. Porque van hacia la destrucción del dinero físico. Esto lo ha reconocido Danilo Astori y Vergara lo ha reconocido en los noticieros centrales. El que abrace al dinero físico se va a quedar en el pasado. Ya están haciendo pruebas con dinero electrónico. Ellos quieren destruir el dinero físico. El 2020 es una fecha tentativa para terminar con el dinero físico. Y la bancarización obligatoria nos lleva a eso. Eso significa, hablando claro y pronto, que ustedes no van a tener nada con ustedes. Su dinero va a ser de ellos. Va a estar dentro de los bancos. El banco gana desde el primer día que tienen tu plata, ellos ya están ganando. Pero te van a cobrar también. No solamente van a hacer plata contigo. Sino que además te van a cobrar por tenerla. La querés mover, te van a cobrar por moverla. Vas a comprar, te van a cobrar por comprar. Porque acá nadie va a hacer nada gratis. No son carmelitas descalzas, como dijo Martín. El banco... Si el promedio que tienes es bajo también. Por supuesto. Te van a cobrar por todo. Si no la moves, te van a cobrar. Si moves tus cuentas, te van a cobrar. Si el promedio bajo, te van a cobrar. Te van a cobrar siempre. Por eso esto es esclavitud banquera. Esto es esclavitud financiera. Minga que es por el bien de ustedes. Minga. Ríanse cuando el gobierno gasta plata de ustedes. Ahora está gastando plata de ustedes. Contrató una agencia de comunicación llamada AMEN. 150 mil dólares de nosotros para que nos convenza a nosotros las bondades de ser esclavos de los bancos. Ese es el gobierno de izquierda que tenemos. Y una oposición que da lástima. Que no existe. Porque en los temas centrales nadie discute nada. Acá se hablan, se discuten a nivel político pavadas, muchachos. Se discuten pavadas. Michel sí, Michel no. Cajita sí, Cajita no. Nos están esclavizando. Nos están esclavizando, nos están sacando el presente y nos están sacando el futuro. Los que tenemos hijos, los que tenemos nietos, tenemos que dar la lucha. Por las próximas generaciones. Y los que son jóvenes, luchen por este país. Porque este país fue diferente. Y bien lo saben los que peinan canas. Este país tuvo otra historia. Tuvo una gran historia. Pero ahora lo están destrozando. Por eso le digo que estamos en un momento clave de la historia del Uruguay. Nos están entregando. Están entregando a la población a la banca. Y fundamentalmente a la banca privada. Porque al Banco República lo están desguazando. Lo están privatizando. Lo están destrozando. Para favorecer a un puñado de bancos privados. Como les decía. Esto no va a ser gratis. Ya no es gratis hoy. Cuando les quieren meter que van a ganar los puntitos de IVA. Minga. La bancarización tiene costos para el pequeño comerciante. Y se lo digo yo que soy pequeño comerciante. Y me estoy desangrando. Y todos los pequeños comerciantes lo saben. Acá se está favoreciendo solamente a los más grandes. A los más ricos. A las grandes superficies. A los grandes supermercados que están en manos de extranjeros. Todos los grandes supermercados. Las cadenas grandes. Están en manos de extranjeros. Y así está quedando el país. Nos están vendiendo todo. Por eso es muy importante. Que entendamos el camino. Porque no podemos ver solamente un pedacito. Tenemos que ver el puzzle completo. Es una entrega del pueblo uruguayo. Ahora van por todo. Ahora van por todo nuestro dinero. Y si nosotros no hacemos nada. En dos años más. Olvídense. No van a tener nada. Y todo su capital. Todo lo que tienen. Va a estar dentro de los bancos. Y el banco como les digo. Le va a cobrar por todo. Les voy a decir algo. La mayoría de los que estamos acá. Vivimos en 2002. Y lo sufrimos. No les tengo que decir más nada. Lo sufrimos. Piensen un instante. ¿Qué pasaría? Estando todos bancarizados. Lo único que tienen es esta tarjetita. Este trocito de plástico en el bolsillo. Y una nueva crisis bancaria. Acontece. Como cada 20 años sucede en este país. 82. 2002. ¿Con qué comen? ¿Con qué le dan de comer a su familia? Van a tener el trozo de plástico ese. Salvo que alguien haga magia. Haga comida. Con magia. No van a tener nada. Y eso es lo que no se dice. Y los medios de comunicación más importantes. De escala nacional. Le mienten. Les engañan. Les ocultan. Todo esto. Por plata. Por plata. Acá están todos arreglados. Los medios están arreglados. La inmensa mayoría de periodistas. Y comunicadores. De los medios nacionales. Radio. Televisión. Los diarios. Generalmente cuando hablan. Es a favor de la bancarización obligatoria. Para que ustedes sumisamente. Vayan como ovejas al matadero. Podemos hacer algo. Podemos hacer algo. Podemos hacer algo. Solamente depende de nosotros. No esperen de más nadie. Porque no hay nadie que se esté moviendo. Y estamos muy lejos de las firmas. Podemos. Esta es la papeleta que nos puede salvar. Hay otras papeletas. ¿Quieren firmar otras papeletas? Firmen las que quieran. Pero si de verdad quieren luchar contra la bancarización obligatoria. Preocúpense de firmar esta. Esta es la que le ponemos la cara. Esta es la que vamos por el país defendiéndola. Para que se entienda claro. Le voy a poner el rótulo. La papeleta de Salle. Que es una figura bien reconocida por todos. Pero que la estamos defendiendo orientales en todo el país. Estamos voluntarios. Como los veo acá. Y me encanta verlos acá. Me da mucho gusto reconocer a los voluntarios que tenemos. Tenemos voluntarios en toda la república. En todas las localidades. Por supuesto en todas las capitales. En todos lados. Y el que quiera ser voluntario. Se puede hacer voluntario. Acá no hay ningún partido político. No hay ninguna empresa que pague nada. Acá. La señora Patricia. El señor Martín. Quien les habla. Somos personas absolutamente comunes. Y representativas del pueblo todo. Lo que venimos a alertarnos. Es que nos están entregando a la banca. Nos están entregando. Y esto va a costarnos mucho dinero. Ya hoy nos está costando. Porque los productos se encarecen. Se encarecen por múltiples condiciones. Por supuesto por malos gobiernos. Por robos del gobierno. Por defalcos. Por fraudes. Sin duda. Pero también por la bancarización obligatoria. ¿Por qué? Porque la bancarización obligatoria les impone a los comerciantes gastos. Y esos gastos. El comerciante tiene que vivir. Todos tienen que vivir. El comerciante no le queda otra que pasarlo a precio. Entonces los precios terminan siendo inflados por culpa de la bancarización obligatoria. Por lo tanto lo que ustedes ahorran por los puntitos de IVA. Que algunos se sienten muy contentos. Lo pagan por otro. Entonces no se dejen manipular por el gobierno. Esto no es para nuestro bien. Esto es una entrega del pueblo. Y tenemos que luchar contra ella. ¿Cuántas firmas? Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo tiramos abajo la bancarización obligatoria? Es una ley. Es una ley inconstitucional. Pero como la Suprema Corte de Justicia hoy por hoy es un órgano político. Ya presentamos y no nos va a dar pelota. No nos dio pelota y no nos va a dar pelota. Y no la va a declarar inconstitucional. Cuando es inconstitucional esta ley. Entonces, ¿qué caminos tenemos? En su momento un referéndum para derogación de la ley. Pero ese camino de referéndum tiene solamente un año. Ya pasó. Ya caducó. Así que ahora solamente tenemos un camino. Solo uno. Es poner en la Constitución que está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Y eso lo hace solamente esta papeleta. No se dejen llenar la cabeza porque hay una campaña sucia de algunos sectores políticos que le van a decir que tienen otra. Miren, no quiero ser agresivo. Yo solamente les voy a decir. Los que verdaderamente estamos luchando por esto somos nosotros. Somos nosotros. A mí no me vengan con cuenta. ¿Quieren firmar otra? Firmen otra. Pero asegúrense de firmar esta. Es en blanco y negro y es una firma por persona. Y les recomiendo ir con los voluntarios anotados. Con gente que por lo menos ya los tenemos anotados. Además, lo bueno del interior es que ustedes se conocen y saben en quién confiar. Que eso en Montevideo no lo tenemos. Entonces, ustedes ya tienen una idea de quién es quién. Entonces, vayan con personas que ustedes confían. Como les decía, tenemos solamente el camino del plebiscito que es una reforma de la Constitución. Tenemos que poner en la Constitución este texto que básicamente dice dos cosas. La primera. Está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. No hay dos bibliotecas. Se acabó. Está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Y eso que queda en la Constitución. Y lo segundo. Que solo lo tiene nuestra papeleta. Le cerramos el paso a los bancos para que no puedan demandar al Estado. Que es demandarnos a nosotros. Cuando se les caiga este negocio. Ejemplo, a la TV. Que se le cayó el negocio, demandó al Estado. Los que vamos a pagar somos nosotros. Bueno, este texto también tiene eso, que es excelente. Le cerramos el paso a los bancos. Una acotación a lo que dice Nicolás. Cuando el texto dice que queda prohibida toda forma de bancarización obligatoria. Nosotros cuando redactamos el texto, ya vimos venir la pelota. Ya nos imaginamos que la clase política iba a empezar con el... Bueno, pero habría que ver qué es lo que se entiende por bancarización. Entonces, como ya previendo que le iban a buscar la quinta pata al gato para ver cómo disfrazar la cosa. Nosotros seguimos con el texto. El texto dice, toda persona física o jurídica tiene el derecho de hacer cualquier transacción económica que se le cante por el monto que sea, cuando sea, en dinero en efectivo. Punto. No hay manera de eludir. No hay manera de zafar. Algo muy importante. Cuando les va... Porque ahora el gobierno está como loco, ¿no? Tratando de convencerlos. Manipulando. Y tiene la plata. Tiene la plata. Tiene los medios. Tiene los artistas. Tiene los periodistas. Tiene los comunicadores. Y nosotros somos unos pichis. Nosotros somos unos pichis. No tenemos nada. Si no fuera que tenemos gente como ustedes, patriotas, que vienen a las reuniones, no tenemos nada. Inclusive, para venir acá, nos trajeron. Porque tampoco tenemos la posibilidad de ir por nosotros e ir pagando para poder ir. Nos encantaría. Pero tampoco tenemos el bolsillo. Entonces nos traen los propios vecinos. Quiero que lo sepan. En la cúspide del capitalismo, como es Estados Unidos, no existe esta ley. La plata vale. Y vos querés pagar algo con efectivo, pagás con efectivo. Así que cuando les digan que el mundo va para allá, minga. Eso nos están diciendo a nosotros porque nos tratan de corderitos. Esta ley, y esto por favor díganselo a todo el mundo. No existe en ningún otro país del mundo una ley como esta. En ningún otro país del mundo instalaron una bancarización obligatoria por ley. En ningún otro país del mundo. Uruguay está siendo campo de experimentación mundial. Algunos que han leído sobre el nuevo orden mundial pueden tomarlo así. Esto es una entrega a las corporaciones. Una entrega al capital privado. Y el poder político simplemente haciendo de títere, vendiendo y entregando al pueblo. Esa es la realidad. Eso es lo que estamos viviendo. Aunque es terrible aceptarlo. A mí me encantaría decirles otra cosa. Me encantaría decir que hay una oposición fuerte en este país que nos está defendiendo y está luchando contra esta terrible ley del Frente Amplio. Me encantaría decírselos. Pero no se los puedo decir porque no hay nadie. Volviendo al punto. Solo nos queda sumarlo en la Constitución. Para sumarlo en la Constitución tenemos que juntar las firmas. Primero, juntar las firmas. Porque estas son dos etapas. La lucha es inmensa. La lucha es inmensa. Por eso hay que hablar con todo el mundo. Nosotros tenemos videos para que ustedes difundan. Pero la lucha es inmensa. La primera etapa es conseguir 260.000 firmas válidas. La Corte Electoral va a mirar hoja por hoja que ustedes no se hayan equivocado. Que hayan firmado bien, con buena letra, que se entienda, que esté todo en orden. Y que su firma sea la de la credencial actual. La de la credencial actual. O sea, el que puede votar el domingo, imagínense que este domingo hay elecciones. El que puede votar el domingo puede firmar. ¿Ustedes tienen a alguien en España? ¿Votó en las últimas elecciones? Porque si está en España hace 20 años, lo sacan del padrón electoral. Tendría que venir a Uruguay, regularizar su situación y esté apto como para votar. El que puede votar, puede firmar. Pero tiene que estar apto para votar. Esto no es cualquier cosa. Esto es la reforma de la Constitución, señores. Esto es reformar la Carta Magna. Esto es lo que controla todo. No hay nada más arriba que la Constitución. Esto es muy importante. Entonces, para reformar la Constitución, los que firmen tienen que estar aptos. ¿Cómo se está apto? ¿Cómo les digo? Los que pueden votar este domingo. Por lo tanto, tienen que estar en el padrón electoral. La firma es la de la credencial. Les debe pasar a la mayoría de ustedes que ni se acuerdan cómo firmar. Yo no me acuerdo cómo firmé a los 17 años. El otro día fui a firmar contra la Ley de Riego. Fui a firmar y tuve que llevar mi credencial. Porque yo no me acuerdo cómo firmé. La vi, probé la firma en un papel cualquiera y después terminé firmando. Entonces, tienen que firmar como la credencial. Si no, no sirve. Y poner todo tal cual dice la papeleta, arriba los nombres, abajo los apellidos. Tenemos que juntar 260.000 firmas válidas. Pero como tienen que ser válidas, la Corte Electoral siempre nos va a eliminar una parte. Porque le va a encontrar errores. Y seguramente van a hacer fuerza para encontrarle errores. Así que hay que hacer las cosas perfectas. Y así todo le van a encontrar errores a algunos. Porque no todos van a hacer las cosas perfectas. Entonces, para estar cubiertos, esperamos conseguir 300.000 firmas. 300.000. Si las conseguimos, si las conseguimos, nos habilitan un plebiscito. Perdón. Las tenemos que conseguir antes de abril del 19. Tenemos todo un año. Esa es la buena. Tenemos todo un año. La población, la nación. La nación somos nosotros. Es el pueblo. Nosotros, comunicándonos en todo el país y luchando por esto, lo vamos a conseguir. Tenemos todo un año. Estamos lejos. Hoy no tenemos 50.000. Hoy, después de casi un año de trabajo, no llegamos a 50.000. Porque la gente no sabe nada. Por eso, tenemos que hacer un trabajo de hormiga. Contar, hablar, hablar, hablar con toda nuestra gente. Mandar los videos por WhatsApp. Difundir este tema. Solo los tenemos a nosotros. Si conseguimos las firmas antes de abril del 19, nos habilitan un plebiscito para ese mismo año. Para las elecciones nacionales del 2019. Va a estar en la mesa de votación. Va a estar también esta papeleta. Este texto. Para que ustedes lo metan dentro del sobre cuando vayan a votar. Inclusive pueden votar. Pueden poner dentro del sobre solo esta papeleta, si quieren. Pero la mitad más uno tiene que poner esta papeleta. La mitad más uno. En definitiva, hay que conquistar a todo el país. O sea, esto es un repecho infernal. Tenemos una prueba durísima. El tema es si vamos a dar la lucha o no vamos a dar la lucha. Y nosotros venimos a decirles que vamos a dar la lucha. Una cosa muy importante que decía Nicolás es que hay muchos intereses en juego. Hay muchísima guita en juego. No solamente de los negocios particulares que se pueden hacer acá en el país. Esto trasciende los negocios que los hay, de todos los pelos políticos y por muchísimo dinero. Miren que solamente el año pasado, entre las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito, se manejó un volumen de 14 mil millones de dólares. Solo en un año. Solo en un año. Imagínense que cada vez que están pasando la tarjeta. Porque una de las cosas que siempre me echan en cara es que no, pero ustedes son antisistema, quieren prender fuego a los bancos. A ver, no somos extraterrestres. Yo siempre lo muestro. Él se ríe. Nicolás se ríe. A ver, tengo más plástico que la fábrica de armas. Estas son las tarjetas de crédito mía. A ver, no somos extraterrestres que queremos prender fuego a la banca internacional. No. El que quiera tener su libre opción de tener una tarjeta de crédito, por lo que sea, que aquí entra la famosa bicicleta, que nos quedamos sin plata al 20 del mes, y tenemos que meter un tarjetazo para hacer un surtido, o lo que fuere. Yo ahora, su nombre tuve que ir al dentista. ¿La plata no tenía? La clásica. ¿Tarjeta? Bueno. ¿En cuántas cuotas? Un billón. Dame. Pero eso tan simple que yo hice, es exactamente lo mismo, con otros números, lo que hace el Banco Central. Lo que hace el Ministerio de Economía. Y ahí hay otra de las patas, hay otra de las génesis de esta ley. Que como bien recalcaba Nicolás, en ningún lado del mundo existe una bancarización obligatoria por ley. Existe por la vía de los hechos, que es muy diferente. Y que hay regulaciones de los países, pero por supuesto. Si no, todo sería un quilombo, todo sería un despelote. Tiene que haber regulaciones. Pero que haya una ley que obligue a la gente a meterse de cabeza en los bancos, en ningún lado. Solamente acá. Como les decía, esa otra parte, esto viene a instancias del Banco Mundial, del Fondo Multilateral de Inversiones, el FMI también pone su granito de arena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno está desesperado? Es decir, poco más que dentro de poco nos acusan de que matamos al presidente Kennedy, no sé, algún árabe ahí que esté en Medio Oriente ahí jorobando. Sí, alguna cosa mágica nos van a inventar. ¿Qué es lo que pasa? Organismos internacionales como el Banco Mundial, como el BID, que son los padres de la criatura, porque este proceso de inclusión financiera se está dando mayoritariamente en países pobres, África, Ecuador, Perú, en fin, un montón de países latinoamericanos en África, pero por ley sólo acá. ¿Por qué el Banco Interamericano le interesa tanto, siempre agita la bandera, no, que los pobres tienen derecho a estar dentro del sistema financiero? Bárbaro, nadie discute eso. ¿Pero por qué les interesa tanto meter a gente que tiene unos sueldos que son una miseria dentro del sistema bancario? Tal vez no signifique mucho el sueldo de una persona de 10 o 11 mil pesos. Pero sumen cuánta gente hay con esos sueldos. Es muchísima gente. Y es muchísima plata. Bueno, el Banco Mundial y el BID hicieron el cálculo. De la población mundial hay un 73% de personas que no están dentro del sistema bancario. El número es más o menos pasando los 2 mil millones de personas. Es muchísima plata. Y ellos, mes a mes, van monitoreando, pueden entrar a la página del BID y ver, hay un mapa mundi, y pueden elegir cualquier país y les va a mostrar en porcentajes el grado de bancalización que tiene ese país. ¿Pero qué pasa? Los préstamos que dan los organismos de crédito internacionales están sujetos a ese grado de bancarización. Una de las tantas cosas. No es que sea la única condición para ello. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es la realidad del Uruguay? La realidad del Uruguay es que el país está fundido. El país está fundido. Debemos, tenemos una deuda, ya a esta altura, es eterna. Están pidiendo préstamos. Ahora la patearon para adelante hasta el 2055. Piden préstamos para pagar los intereses que genera la deuda. Es decir, el capital no se toca nunca. Otra que bicicleta. Uno de los resultados es que tenemos un dólar planchado, por ejemplo. Y bueno, se está monitoreando. A ver, bueno, a ver Uruguay, a ver cómo va, qué grado de bancarización tiene. Y ponele un 50%, un 70%, bueno, a ver si me viene a pedir plata al Ministro de Economía, ¿cuánto le doy? Y a ver, dale 100, dale, dale 100 palos. Ahora, un grado de bancarización mayor. Y bueno, están haciendo bien los deberes, los muchachos, dale, dale un poco más, tirale unos manguitos más, dale 200 palos. Así es como está funcionando. Básicamente así es como está funcionando. Debemos 60.000 palos. Este año, ahora, sólo de intereses, sólo de intereses, vamos a pagar 950 millones de dólares. Es un ANCAP, prácticamente. Y eso lo venimos teniendo hace 12, 13 años. Así no hay bolsillos que aguantes. Es imposible sostener eso. Y siempre que nos traen, siempre salen con el discurso, no, pero esto en realidad ayuda a combatir el lavado de dinero. Sí, bárbaro. O sea que antes de esta ley, todos los uruguayos estábamos en negro. Todos los uruguayos evadíamos impuestos. Y con esta ley más todavía. ¿Quieren hablar de dinero? ¡Bárbaro! Vamos a hablar de evasión de dinero. Lavado de activos, lo que quieran. Podemos estar horas hablando de evasión fiscal. ¿Quieren hablar del lavado de dinero? ¡Bárbaro! Que el presidente del Banco Central, el ministro de Economía y todo el Gabinete Económico me explique cómo carajo el cártel de Sinaloa lavó 14.000 millones de dólares en cuatro años en Uruguay. Esa cantidad de dinero era prácticamente lo que debía el gobierno de Jorge Valle, cuando terminó su mandato, que se lo entregó al Frente Amplio, debía 17.000 millones de dólares. Número más, número menos, el número era ese. Es que es una excusa, es una excusa de que es un lavado de activos para atrapar a los grandes delincuentes. ¡Mentira! ¡Mentira! Esto es para atraparnos a nosotros, a los trabajadores de este país, a los jubilados, al pueblo. Esto es para atraparnos, para tenernos esclavizados a nosotros. Y van por todo. Por ejemplo, la inseguridad, la inseguridad está creada a propósito. Ellos usan la inseguridad, que ustedes tengan miedo, que tengan temor. Por eso han dejado crecer el cáncer de la delincuencia. Para que ustedes corran desesperados a un banco. No tengan nada con ustedes. Aparecen las explosiones de los cajeros. Todo es un plan siniestro. Esto es un plan siniestro. Para tenernos esclavizados, calladitos la boca y no pensemos una alternativa. Y como nadie da una alternativa, salvo nosotros, nos han dicho que somos la única oposición. Claro, si no hay oposición, nadie dice otra voz, debe ser bueno. La inclusión financiera debe ser buena. Bueno, no. Están utilizando a la delincuencia, están utilizando la inseguridad para tenerlos controlados. Y que ustedes acepten de buen término no tener nada con ustedes. Y que todo su dinero esté en un banco. Y que el banco les cobre por tener su dinero. Y que se lo dé como ellos quieran. Ellos van a poner las condiciones. ¿Puedo poner una palabra? Sí. ¿No se les va a poner algo, algún informe publicitario, alguna cosa que diga localización obligatoria, voto en contra del gobierno, vamos a decir? ¿Este voto será en contra de este gobierno? Pero, dos cosas. Primero, no es que nosotros estemos en contra de este gobierno. No. Nosotros estamos en contra del poder político que no está haciendo nada para defendernos. Punto uno. Y segundo, ¿con qué plata quiere hacerlo? Nosotros no tenemos plata. Yo no sé, desde el principio de la niña, de qué manera se maneja la puta. Porque soy un hombre de tierra adentro. Claro. Pero, algo hay que hacer. Porque, ¿de qué manera se le abre los ojos a la gente? Y mire, señor, la única... El día, famoso diario El Día, se fundió porque se acababa publicado en la primera página y no entraron a aviso público. Si no entraron a aviso público, se funden. Si a ustedes sacan todo aviso público, como decía él, a cualquier televisión... Exacto. Perdón, televisión. Perdón. Perdón. No, no, no. Los diarios, yo los invito a encontrar... En los diarios más importantes de nuestro país, algo en contra de la bancarización obligatoria. Difícil. Difícil. Va a ser difícil. Bueno, eso es lo que le digo que tenemos. Lo que tenemos son, por supuesto, muchas radios del medio del interior. A ver, para que me entiendan. Los que están moviendo la aguja es el interior. No lo he dicho. No lo había dicho todavía. Los que mueven la aguja en esta lucha, por lejos, es el interior. La mayor cantidad de voluntarios están en el interior. Nos invitan al interior. No tenemos charlas en Montevideo. No, por supuesto que no, porque la gente en Montevideo está en otra. Está en otra. La gente está idiotizada. La gente está en la pavada. Están mucho más despiertos en el interior. Esto es una maravilla. Nosotros nos llena de orgullo y los felicito. Los felicitamos a todos y les agradecemos por venir. Estas cosas pasan solamente en el interior. Lamentablemente. Ahora, es lo que tenemos. Hay algunos voluntarios en Montevideo. La mayoría están en el interior. Bueno, lo que tenemos es esto. El tema es que empecemos a despertar conciencias. O sea, nosotros hablamos con ustedes. Ustedes pasen el mensaje. Hoy en día, gracias a las nuevas comunicaciones, esto cambió todo. Eso es un arma. Esto es un arma. Esto no lo teníamos hace poquitos años. Esto cambió todo. Ustedes ahora tienen este poder. Antes necesitabas que el informativo de los canales de televisión te pusieran el micrófono. Si no tenías el micrófono de los canales, no tenías vida. Miren. ¿Qué pasó con el movimiento de la construcción de Uruguay? Porque gracias a los papaditos, fue todo el movimiento de Uruguay. Por eso le digo. Y nosotros estuvimos en Durano. Yo no lo sé ni tocar. Sí. No lo sé. No. Nosotros estuvimos en Durano y hicimos una movida en ese momento en Durano y juntamos firmas en Durano. Pero como les digo, hoy en día hay algo bueno en esta época. No todo es malo. Que tenemos esto. Esto y fundamentalmente en WhatsApp cambió todo. Ustedes toman los videos nuestros y se los mandan a todos sus contactos. En 24 horas dio vuelta el país. Y tenemos videos que en 5 minutos les decimos las cosas importantes. En 5 minutos. Y lo entiende cualquiera. Les mandamos la papeleta. Acá muchos voluntarios saben perfectamente todo. Se las mandamos por WhatsApp. La descargan y la imprimen. No hay nadie que pague papeleta. No hay ningún aparato político. No hay plata. Acá solamente les decimos, muchachos, nos están entregando. Hagan algo. Les pasamos la papeleta. Esto es lo que tienen que imprimir. Impresiones de buena calidad. Porque si no tenemos impresiones de buena calidad, nos pueden bochar las firmas. Lo que quiero decir es que a través de esto les pasamos todo. Les pasamos el mensaje. Les pasamos la papeleta. Hoy en día, gracias a estos aparatitos, cambió todo. Ya no precisamos que los canales de televisión que no nos están dando corte. Que nos ignoran completamente. De nosotros no van a escuchar en ningún noticiero. Ni nos mencionan. Ni nos mencionan. Y los grandes medios no hablan de nosotros. Solamente van a escuchar cosas a favor de la bancarización. Por plata. Todo es... Y la entrega del pueblo uruguayo es por guita. Entonces, sí, nos tenemos a nosotros. Y es la que tenemos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna consulta? ¿La diferencia entre la papeleta de la gente frente a la gente? ¿Qué es lo que dicen? Mire, lo fundamental, porque no le queremos tampoco dar entidad a gente que no lo merece. Acá, la papeleta nuestra, como le decía, tiene dos cosas únicas. Una es que le cierra el paso a los bancos para que no demanden al Estado. Y lo otro. Dice que está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Otras papeletas han sido hechas con otros fines. Fundamentalmente arreglos económicos con el gobierno. Pulseadas económicas para que les mejoren los porcentajes a los comerciantes. No están peleando por cosas superiores. Nosotros venimos luchando por cosas superiores. Nosotros vamos por la eliminación de esta ley totalitaria que pretende acabar con nuestra libertad. Y nosotros no podemos permitir, como orientales que somos, que nos recorten nuestra libertad y nos esclavicen a los bancos. No lo podemos permitir. De ninguna manera vamos a dejar que nos saquen nuestro dinero y que nos sometan a estar dentro de un banco. Que todo lo nuestro esté dentro de un banco. No lo podemos permitir. Entonces tenemos que dar la lucha. Con las herramientas que tengamos. Herramientas democráticas. Herramientas republicanas. Tenemos que defender la democracia y defender la república. Y defender nuestra libertad. Y solamente los tenemos a nosotros. ¿Alguna consulta? Queremos evacuar todas sus dudas. ¿Querés decir algo más? No, algo muy importante que había mencionado Nicolás cuando se refería a que se va camino a la eliminación del dinero físico. No es un invento de Nicolás. No es un invento mío. Estará conocido por el propio presidente del Banco Central. Tengo la frase exacta acá. Mario Vergara. Mario Vergara, presidente del Banco Central. La gente aferrada al pasado y al billete físico va a quedar de lado en este mundo. No tenemos dudas de que hay que ir a un esquema de medios electrónicos. Eso, palabras del presidente del Banco Central. Referido al tema de la inclusión financiera, tanto el presidente Tabaré Vázquez como el ministro Danilo Astor y el ministro de Economía han dicho que no van a dar un paso atrás en esto. Que estos chicos, ¿para qué darse? Para abajo. Para abajo. Nosotros tampoco vamos a dar un paso atrás. ¿Ustedes se dan cuenta que tener un banco... Cierro y ya te dejo. Tener un banco es tener un tercero inútil. Un tercero inútil en todas tus relaciones comerciales. A ver, me tiene que decir que Nicolás es un vendedor. Yo quiero comprarle un teléfono a Nicolás. Pero no un teléfono, era una lapicera. Una lapicera. Una lapicera. Una lapicera, lo que sea. Vengo con plata, le compro algo, él me da la boleta, me da el artículo y se acabó. Él tiene su artículo, yo tengo la plata, entre los dos lo solucionamos. Punto. Ahora hay gente que curra con el tema del papel rollito de papel que va dentro de la maquinita, el alquiler del post, la venta del post, el servicio que tiene que tener el comerciante para que esté, por ejemplo, conectado, el servicio ADCR o lo que sea. Ahora nos contaba un comerciante de canelones, creo que nos decía. Por ejemplo, yo las ventas que hago ahora el miércoles, lo más probable es que me demoren 48 horas en acreditarme ese dinero. El pequeño comerciante necesita la plata para comprarla. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Yo vendo algo el miércoles, pueden demorar 48 horas en acreditarme la plata, jueves, viernes. Entonces, sábado y domingo el banco, anda que te cura el ojo, cerrado. Lunes, feriado. Con suerte viento a favor y 80 soplando, yo voy a disponer de la plata que yo generé en una venta. El miércoles, el martes de la próxima semana. Y ahora yo pregunto, ¿a dónde carajo se va esa plata? ¿Qué genera interés? ¿Quién curra con el interés de mi plata? Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. El banco está haciendo plata todos esos días. ¡Bárbaro! Me pueden decir y con toda lógica. Bueno, pero vendiste, yo qué sé, 150 pesos. ¡Bárbaro! ¿Cuántos comercios hay en el país? ¿Cuántas operaciones de dinero se manejan? Es un volumen de mucha guita. Claro, uno si va con 1.000 dólares a plazo fijo en el banco, claro. Es un chiste lo que te dan de interés. Ahora, pongan una masa en un banco de dinero. Porque después que esa plata está en el banco, nosotros no sabemos si la giran a un paraíso fiscal. Porque eso se puede hacer y se hace. Se gira una cantidad, a manera de ejemplo, 10 millones de dólares, la giro hoy y yo la retiro el lunes. Yo esa plata no la robé al comerciante, yo le reintegro el dinero producto de su venta. Pero ahora, y todos los intereses que me generó eso, me las llevo de arriba. ¿Dónde está ese dinero? Por eso la bancarización obligatoria les pega a los más débiles. Bueno, ni qué decir de la gente que vive en el medio del campo. Que no tiene un banco, no tiene ni un cajero. Tiene que gastar, tiene que viajar o le tiene que pagar a alguien para que vaya a la ciudad para retirar unos pesos locos. Y los costos de la inseguridad, que como bien dice Nicolás, es funcional a los intereses del gobierno, le trae perjuicios a la gente. A manera de ejemplo, el banco de seguros obliga, mediante un decreto, una disposición, a que se cargue menos dinero, menos cantidad de dinero en efectivo en los cajeros. ¿Por qué? Por el tema famoso de las explosiones. El banco no se quiere hacer cargo de grandes sumas. ¿El resultado? Día de pago, día de lo que sea. Pero ya se terminó la plata. Ah, no, hasta el lunes el camión no viene. No, el otro está roto. No, el otro se quedó sin sistema. El plan es siniestro. El plan es que ustedes no se encuentren con la plata. Ese es el plan. Acá les están poniendo... Están corriendo la atención. El foco se los están corriendo. En realidad, lo que se busca es que ustedes no se encuentren con la plata después que están en el banco. Entonces les ponen obstáculos. Ah, bueno, solamente hay billetes de 2.000. Solo hay billetes de 1.000. Pero necesito para comprar una garrafa, necesito 300 pesos. Jodete. Aparte, se la hacemos simple. No hace mucho hubo un problema con el tema de la fibra. Creo que de Rionegro está salto. Creo que fue el problema. Y los comerciantes, la gente, por ejemplo, no podía hacer una compra con la tarjeta. ¿Por qué? No tengo el sistema. No tengo orbegues. Bárbaro. Hay una tormenta. Lo que sea. Te quedaste... La gente que vive en un pueblito en el interior. Con un pueblito chico o alejado. Sufre un corte de luz. Y vas al almacén. Y ya que te sacaron la guita de tu bolsillo. Vas con el pedacito de plástico y te dices. No, la verdad, no te puedo vender porque el aparato no me funca. Antes, en la clásica, yo cuántas veces fui al almacenero de mi barrio y había un corte de luz allá en Rocha, mientras otras épocas no estaba el luchoso telefonito. Había que conseguir a un vecino que tuviera teléfono o algún conocido en el barrio que trabajara. No, yo coloco a fulano en la UTE para que te haga el reclamo. Y uno iba al almacén y estaba el almacenero. Sentaba un pacho con un farol a mantilla o una vela. No había problema. No estaba la tarjeta. Ahora, ¿por qué en esto le están vendiendo a la gente la ilusión, la casta política de que hacen algo? Hoy en día, lamentablemente, la casta política es lo más parecido a alguien haciendo ejercicio arriba de una bicicleta fija. Vos lo mirás de lejos y el tipo está empeñado así, dando pedales. Quiero ser flaco, quiero ser flaco, quiero ser flaco. Entonces uno lo ve de lejos y el tipo parece que mira cómo se mueve. ¿Va a ir un lado? No. Cambian todo para que nada cambie. ¿A ustedes les parece que con la situación de crisis, que es prácticamente una guerra civil lo que hay en Uruguay, una guerra civil no declarada y que nadie quiere ver? Que todos los días, ahora, ¿qué fue lo último? Robaron, creo, a punta de revólver a los niños para robar la bicicleta? Afuera de una escuela. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Me parece que los representantes nacionales pueden estar debatiendo en el Parlamento, porque también otra de las cosas que les genera que somos una astilla en zonas no muy latas del cuerpo, es que nosotros leemos las transcripciones de las sesiones, son una masa, ya les digo si alguien las quiere leer, son un embole, son 300 páginas, las primeras 100, es una pajería de egresos, o es una masa. Están 40 minutos debatiendo a ver el día del perro del trabajo. ¿Qué día podemos nombrar? ¿A vos qué te parece? ¿El 5 o el 6? El señor diputado pide la palabra para hacer una exposición sobre el impacto que han tenido en Uruguay los monjes franciscanos. Sí, es bárbaro, está divino. Ni negro, habla de eso, tomate un café, un wiki, hacelo en el barrio. No con un sueldo de 400, 500 palos sentados ahí. ¿A ustedes les parece que mientras el país está yendo barranca abajo, que todos los días hay un recorte nuevo a los derechos? Porque yo lo primero que veo cuando paso por... Ya no quiero mirar, no quiero ver cómo me mienten en la cara. Cada vez que veo a alguien del Ministerio de Economía, pienso cómo me va a ganar esto hijo de puta hoy, ¿qué va a inventar para sacarme más plata del bolsillo? Lo único que le falta es cobrar un impuesto sobre el impuesto. Es imposible, es insostenible. Es insostenible. La vida se está haciendo insostenible en Uruguay. Y la gente que le debería velar por los derechos, porque ellos hacen un juramento, después se olvidan. Después se olvidan. Ellos juraron defender la Constitución y todos los días vemos que la Constitución es poco más que el trapo de piso con el que se limpa el baño. Lamentablemente, la casta política está haciendo oídos sordos a esta situación, ya sea por conveniencia, por arreglo político, o porque también yo, o mi valiente, o mi votante tiene, o yo soy conocido de fulano que tiene una empresa que está registrada en el Banco Central, como emisor de dinero electrónico, le viene bien el tema de la bancaria. Dice yo, es bárbaro, notable. Otra cosa. Siempre son los mismos nombres. Aparece alguno nuevo. Sí, es verdad. Pero siempre son los mismos nombres. Hijos, amigos del poder. Seguramente los nuevos que aparecen son amigos de los de siempre. Son las mismas familias que tienen este negocio por detrás. Como, por ejemplo, los aparatitos de los POS, por donde ustedes pasan. Sí, ya hay unas... Ya te digo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete empresas. A ver si tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho empresas que brindan el servicio del POS. Pero muchas apareció. Último. Sí. Vieron la papa, sí. No, este tren yo no me lo pierdo. Manejando un volumen de 14 mil millones de dólares por año, no. ¿Cómo me voy a perder esa papa? Pero ni el pedo de algo de eso. O sea, esto es para favorecer a unos pocos. Por favorecer a unos pocos, están entregando a todo el pueblo uruguayo. Esto nunca puede ser positivo. Repito. Vamos a tener un tercero inútil en todas nuestras relaciones comerciales. Cada vez que compremos cualquier cosa, vas a pasar a través del tercero inútil que se va a llevar parte de tu dinero. O sea, te va a salir carísimo. ¿Lo precisás? No. ¿Lo estás pidiendo? No. Pero el gobierno nos está sometiendo. Porque yo como gobierno sé lo que es mejor para la gente. ¿Tu pregunta? No. Perfecto. ¿Alguna consulta que tengan? Adelante. Sí, adelante. Yo quería hablar con ustedes. Muy viendo la realidad que tenemos, estamos viviendo prácticamente una dictadura que se llama política, ¿no? Sí. Donde la gran refería le han buscado la vuelta dividiendo el país, dividiendo las casas sociales, dividiendo, 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 y nos han alejado hacia un lugar. Ese es el lugar más chico que tenemos. Ese lugar representa al menos, según mi opinión, del 15%. Y el 15% del votante lo que realizamos para conseguir ese plebiscito, para que el plebiscito más el 1% vote a favor por la ley. Ese es el único camino que hay. Pregunto, digo, siendo, no siendo piscinista, ni siendo optimista, tratando de ser realista, un plan B. Si eso sale, ¿de qué manera se puede hablar? No hay manera porque estamos matados al Banco Mundial y al Banco de la República y nos van a atacar en todos los términos. Bien. A ver. Es que acá tengo que decir, es el talante que uno actúa en la vida. De repente, como uno ve la vida, como uno ve el mundo, actúa en función a eso. Si nosotros estamos acá y estamos todo el día sacándole tiempo a nuestras familias, a nuestros hijos, por esta lucha, yo no puedo pensar que el mal se va a apoderar y que nunca el bien triunfará. Yo siempre pienso que el bien va a prevalecer. Mi pregunta es, ¿no hay otro camino? No, no, no. No hay otro camino. Bueno, a ver, ¿ves a alguien que está haciendo algo? No, no. Nosotros, lo que tú ves, lo vemos nosotros. Como nadie está haciendo nada y los únicos que estamos haciendo algo real somos nosotros, no esperes nada de nadie. ¿Está? Entonces... En el tema de la Constitución no hay otro camino. No. No. ¿Para qué? ¿Para tirar la bancarización obligatoria? Sí. De hecho, si la casta política quisiera, mañana se sientan y redactan un parchecito. Pero, ¿cuál es el tema? La Constitución está por arriba de leyes y decretos. Mañana el candidato X se le antoja sacar... No me gusta esa ley porque me complicó, porque me cagó la vida con los negocios que yo tenía, mis amistades, lo que sea. ¡Bamba! A ver, 40 en 40, sí, se deroga, sí, vamos arriba, se deroga. Y marchamos. Ahora, con esto, ya la cosa no es tan marchamos, porque lo ponemos dentro de la Constitución y ahí, bueno, ahí ya tocar la Constitución ya se les complica, no es una reforma hacia lo loco que son, che, son las cuatro, me quiero ir porque las cuatro y media empiezan la novela. ¿Cuántos somos? ¿30 en 30? Sí, vamos arriba, vamos, votamos, así, vamos, está. No. No es tan así. No, dar vuelta a esto... Tú decís, si llegamos a conseguirlo, si llegamos a conseguir... Por eso, ante esa pregunta, si no hay otro camino, no por parte del pueblo. El poder político es el que tiene todo el poder. El poder político hace lo que quiere con nosotros. Tan hace lo que quiere que nos someta a los bancos y nosotros vamos con una sonrisita. Y tan es así que hay políticos de oposición que están en contra de... Ah, bueno, por supuesto, hay políticos de la oposición que han hablado en contra de nosotros. O sea, han llegado a ese nivel. No solamente está la mayoría que no hace nada, sino que todavía han tenido el atrevimiento de hablar contra nosotros porque no quieren que nos reunamos. No quieren que les escupamos el asado, que nos metamos en su territorio. Quieren seguir manejándonos ellos y hacer lo que quieran con nosotros por los siglos de los siglos. El poder político responde a las grandes progresiones como los que van. Bueno, pero es que por eso el pueblo... No, por eso de los políticos... Yo lo entiendo. Y justamente por lo que usted está diciendo es que esto no tiene ningún precedente en el mundo de que la gente se ponga de pie y trate de, de alguna manera, parar de la estampida que están haciendo. Nadie se enfrenta a un poder que tiene una chiquera en blanco para bancar lo que sea. Esto... ¿Sí? Ya esta reunión, acá en el web de hoy... Estamos conspirando. Sí, sí, sí. Estamos conspirando. No, no, el insulto de la semana pasada porque somos terroristas de teclado. Sí, terroristas de teclado. No se fue el insulto de la semana pasada. Imagínense que nosotros tenemos enfrente al poder político y al poder económico. Nada menos. Más toda la gente que, de cualquier pelo político, se va a ver que, bueno... Los negocios, ya... Esto es un caño de plata descomunal. Ya les digo, fueron... El año pasado fueron 10.887 millones de dólares en tarjetas de crédito y 4.106 millones de dólares en tarjetas de débito. Sí, pero es un caño de plata para pocos. Obviamente. Es un caño de plata para pocos. Ahora, con respecto a lo que usted ha dicho, que es muy interesante, para que quede en la grabación lo que el señor decía, es que los políticos están respondiendo a intereses internacionales. Eso está pasando en el mundo. Eso es el nuevo orden mundial. Los políticos siendo títeres del gran poder económico. Vendiendo al pueblo. Vendiendo al pueblo. Sí, señor. Ahora, ¿qué vamos a hacer los orientales? Ese es el tema. Vamos a centrar el tema. Porque si pensamos que todo va a ir mal... Bueno, está listo. Me pego un tiro y ya está. Pero no es mi idea. Porque tengo hijos hermosos. Tengo una esposa maravillosa y quiero seguir viviendo. Y quiero seguir viviendo en este país. Porque nosotros amamos este país. Y no queremos que ustedes se vayan tampoco. Y no queremos que sus hijos y sus nietos se vayan. Pero estamos haciendo un país de terror. Y si nosotros no marcamos una señal. No damos una señal al sistema político. Esto va a seguir de mal en peor. Por eso les dije que estamos en un momento muy oscuro. Y un momento bisagra del país. Donde la población empieza a tomar conciencia de su pequeño poder. Cada uno entiende que nosotros somos la nación. La nación radica en el pueblo. Nosotros somos la nación. Nosotros tenemos en poder. Cada uno de nosotros. Entonces tenemos que hacer algo. No podemos dejar que los demás hagan y nos sometan como quieran. Por lo menos demos la señal. La corrupción no se está comiendo Uruguay. La corrupción se está comiendo el mundo. El mundo se está comiendo. El país precioso que ustedes piensan. Hay corrupción en todos lados. Mayor o menor. Por supuesto que la corrupción en Uruguay es tremenda. Por algo se fundió la empresa más importante. Monopólica de combustible. Y no va nadie en cana. Y nadie devuelve peso. Por supuesto. Este país está atravesado por la corrupción. Ahora. Nosotros no somos jueces. No podemos mandar a nadie en cana. Pero esto sí lo podemos hacer. Entonces hagamos lo que podemos. Esto es lo que podemos hacer. Juntemos firmas. Y démosle una señal al sistema político. Démosle la señal de que no pueden someternos. Que no pueden acabar con nuestra libertad. Perdón. Una pregunta. Que no va con esto. El plan se lo hay y la abre. No es lo mismo que se que que... Todo forma parte de un plan siniestro. Todo forma parte de una idiotización. De que la gente se entretenga con las nuevas tecnologías. Gran negocio también. Gran negocio. Gran negocio. En vez de mejorar la educación. Que tiran un aparatito. A ver. No han hecho nada positivo. Esto es la destrucción de nuestro país. Y la destrucción en las cosas más importantes. Salud. Educación. Seguridad. Justicia. Nuevo código del proceso penal. PPP. Vendemos el agua. Extranjerizamos la tierra. Claro, 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 claro. Los extranjeros están comprando todo. No solamente la tierra. También las empresas. 61% del territorio nacional ya no están malos uruguayos. Sí. Una, tengo... Para darles una idea de la parte de la educación. Porque el Estado habla mucho de educar. ¿No? Porque ya van para la comida abajo. Principalmente es abajo de educar. Este tipo de chauva. Estaría lindo que... Sería muy bueno que nos podieran dar ustedes. No sé de qué manera. A la U.T.U. Y a la U.T.U. Las materias de matemática y derecho. Buenísimo. Notable. 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 Estoy chariando el cuchillo ya. Los muchachos así. Ninguno querían la pinta de fe. Vamos a hacer una cosa. Yo te doy mi nombre completo. Me encontrás en las redes sociales. Vas a tener el video completo. Y se lo das a quien quieras. Eso. Eso es lo que puedo ofrecerte. Porque nosotros tenemos que volver a nuestra familia. A nuestro trabajo. Y a mantenernos. Y dudamos mucho de que... Oviéramos si sabe. De que vamos a darle una vez. Pero... No nos aprobamos. Ni siquiera poner un pie. No poner un pie en la cuadra. Pero es que no se puede seguir tapando el sol con un dedo. Indefinidamente. Y concentrar... La... 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 La casta política. En vez de hablar... Esas idiotecias. A ver. Che. ¿Qué día te parece el día nacional del perro de trabajo? Que esto, que lo otro. ¿Por qué no va a ser una sesión de esas larguísimas que hablan? Pido perdón por la palabra. Hablan pajerías durante 4, 5, 6 horas. A ver. ¿Por qué no me hablan? A ver. En el último año. ¿Cuántos chasqueros de menos de 5 hectáreas se fundieron en Canelones? Trabajando. Y en otros lugares del país. La gente se está fundiendo trabajando. Es como decía Nicolás. Los pequeños comerciantes y los medianos comerciantes. En alguna medida. Se están echando el bombo. Y te estás fundiendo trabajando todos los días. Te estás comiendo el capital. Y el día... Decís. Pa, pero... Con lo que tengo que... Levantándolo en la cortina. Pero tengo que trabajar 6 meses. No llego. O como. O pago los impuestos. Una de dos. Es insostenible. No se puede seguir engañando a la gente todo el tiempo. En todas las instancias. Lo que vemos en la prensa sobre hechos de corrupción. Lo que sea. Es lo que la prensa decide que salga. Todo lo que está atrás. Y miren que hay detrás. Porque si uno agarra la pala. Y hoy ya no necesito... Uy. Prácticamente con un teléfono. Un mire que... Está. Hay que leer y leer. Pero... Agarra la pala y uno empieza a desenterrar. Y... La pucha que no hay cristiano limpio. Y con esa gente. Yo no me puedo abrazar a un delincuente. Lamentablemente. Porque a mí quién me garantiza que... Por sacar un beneficio de este delincuente que yo... Al que yo me abrazo hoy. Mañana no me mande al fuego. Con esa gente es imposible construir. Nada. Nada sano. Es imposible hacer una casa con cintento sólido en la negra. Aprovechemos las redes sociales. Las charlas están todas subidas a internet. A mí por lo menos me encuentran en todas las redes. Están los videos completos. Hay videos cortos de 5 minutos. Porque la verdad, no mucha gente se banca una hora y media de charla. Pero videos de 5 minutos hay. Se los podemos mandar por Whatsapp. Whatsapp es la punta de lanza. Porque eso se lo pones en la cara a la gente. Y los pueden viralizar. Está en nosotros. Hacerlo. No precisamos. Hoy en día ya no se necesita tanto ir físicamente. Y otra cosa. No llegamos a 50 mil firmas. No llegamos a 50 mil firmas. Si uno toma 50 cada uno de nosotros. Sí. Y creo que no es tan difícil. Es difícil que se pueda hacer. Sí. Consiguiera 5 firmas más. Cada uno que ha estado en la charla. Que ya firmó. Que entiende. Que está de acuerdo. Puede conseguir 5 firmas más. Estaría llegando el objetivo. Si tenemos un año de tiempo. Hay un año para presentar la firma y después la estudian. Tenemos un año más para juntar la firma. Tenemos hasta abril del 19. Tenemos hasta abril del 19. Ahí se presentan todas las firmas. Por supuesto que si las tenemos antes. Las presentamos antes. Pero tenemos hasta abril del 19. Ahí las estudian. Y si está la firma. La cantidad necesaria. En el mismo año. En las elecciones de 2019. Va a estar nuestra papeleta. En la mesa de votación. No hay que subestimar nunca. El poder individual que tiene cada uno. Más o menos. Imagínense que acá haya unas 80 personas. Si cada uno de estas 80 personas que están acá. Hablan con. Mínimo. 10 personas. En el correo del mes. Ahí ya. Estamos llegando a 800 personas. Nunca hay que subestimar. Porque hay gente a veces que nos dice. No. Yo pude juntar 4 o 5 firmas de mi familia. No importa. Eso es oro. Eso es oro. El trabajo individual. Porque como lo decía Nicolás. Es un trabajo de hormiga. Eso vale oro. El boca a boca. Cuando vayan al almacén. Cuando vayan a la carnicería. Cuando vayan a un cumpleaños familiar. Cuando se reúnen con sus amigos. Hablen de esto en el asado. Esto es importante señores. Es muy importante. Esto es mucho más importante que el partido de Uruguay. Esto es central. Que la gente se involucre. ¿Y por el email como por abajo? ¿Y por el email como por abajo? Nosotros se las podemos mandar la papeleta. Le mandamos la papeleta. Acá inclusive hay voluntarias de nuestras. Y si no, se las mandamos por whatsapp. La papeleta. ¿Y por el email no se lo mandan? Si, si. Le digo la dirección. Tienes razón. La dirección es siempre el mismo nombre. www.noalabancarizacionobligatoria.com www.noalabancarizacionobligatoria.com Estamos también en Youtube y en Facebook con el mismo nombre. Noalabancarizacionobligatoria. No, 129. Si y tilda. Si. ¿ głos de China, por punto de אוta o decirle? ¿Puedes bajarlas? ¿Puedes bajarlas en las formas? Si también el centro.. Si. ¿If «—» ¿Algésted hace que acá tenemos dos años y dos años eficiente dos años ecles caracias cor Flowerr posteriores en cómo surge por el género? Maravilloso. Moravilloso. Y otra… Perdón, tiene razón. Con c, Rey. Estoy cansado, y no lo llamo. Y otra cosa a tener en cuenta, porque hoy en día la gente se ha acostumbrado a que explota una bomba nocteada en el fondo de la casa del vecino, y putean y se descargan en las redes. Está buenísimo, está genial, como terapia, bárbaro. Pero desgraciadamente eso no mueve la aguja en el mundo real. Juntar firmas para que las cacatúas del Palo Verde del Norte de África tengan derecho a un vasito con agua, eso es otro negocio aparte. Lo que querés decir es change.org. Es un negocio multimillonario. Vamos a explicarlas. Eso de juntar firmas por internet, que les manda gente con... Yo sé que hay mucha gente que viene intencionada, pero que change.org sumemos firmas para que, yo qué sé, el kilo de bizcochos baje. No existe, eso de juntar firmas digitales no existe. No existe, es todo mentira, es para juntar datos. Y esos datos se venden. Y esos datos se venden a nivel internacional. Entonces, con toda la inocencia del mundo, la gente cree que eso suma, no suma nada. A lo que voy es que... Esto es lo único que se hay. Esto es lo único real. Ustedes, uno es lindo desahogarse en Facebook, no suma nada. Esto, con esto sí se preocupa el gobierno. Que ustedes despierten y que comiencen a juntar firmas. Esto sí le preocupa el gobierno. Nunca, desde que el mundo es mundo, ningún cordero se salvo a la mano. Hay que hacer. Y nada más real que esto. Hacer algo físico. Exacto. Nada de firmas digitales, lo mandamos por email. No, papel físico, una buena impresión, con todos los datos, escrito a mano, con lapicera azul. Y los voluntarios son los que juntan las firmas. Si se les complica porque no están acostumbrados al tema de la computación, o no tienen, o como fuere, le piden ayuda a algún amigo, hay temas de la pomada. Y si no, no se preocupen. Contactan al voluntario que tenga más cerca. Ya al día de hoy somos 308 voluntarios en todo el país. Cada vez hay más en los lugares más recónditos que no se imaginen. Están los datos de contacto, está el teléfono, el celular de cada voluntario, la dirección. Si es en un paraje que ni nombre tiene en las calles, nosotros le ponemos la ubicación por Google Maps para que lo puedan ubicar a través del celular. El que quiera puede ser voluntario. Si tienen alguna duda, o algo nos mandan, nos escriben un correo electrónico, nos dejan algún comentario en la página de Facebook, o lo que sea. Nosotros, más aquí o más allá, siempre le respondemos a todo el mundo. Siempre le respondemos. Podemos demorar un día o dos, pero siempre le respondemos. No importa que pase. Yo no le voy a preguntar esto de una bobería. Ustedes pregunten. No hay ningún problema. Estamos para darles una mano, explicarles, si hay que explicarles 80 veces. No hay ningún problema. Digo, nosotros no. Podemos, ya les digo, podemos demorar un poquito más en responderles, pero siempre le contestamos a todos. Si acá hay alguien que quiere firmar, y recuerda cómo firmó en la credencial, porque eso es fundamental. Por favor, no se apuren para firmar. Esto no es una carrera de 100 metros. Esto es una maratón. Tenemos tiempo. Si ustedes saben cómo firmaron en la credencial, acá hay papeletas para que ustedes firmen, para que todos firmen. Pero necesitan saber el número y la serie de la credencial y saber cómo firmaron en la credencial actual. El que quiera, aquí hay papeletas, acá la salida para firmar. ¿Alguna consulta? Perfecto, gracias a todos por venir.